En la búsqueda de una impartición de justicia más eficaz ante los desafíos contemporáneos de la sociedad cubana y las exigencias de la Carta Magna, se debaten los juristas granmenses. La discusión de anteproyectos de ley define sus jornadas previas al Día del Trabajador del Sector Jurídico a celebrarse el venidero 8 de junio. El Código de Proceso, Ley de Proceso Administrativo, Ley de los Tribunales de Justicia y sobre eso entonces los juristas, una pequeña representación. De cada capítulo provincial están presentando los mismos distintos juristas de distintos capítulos provinciales para una vez que los ponentes realicen sus intervenciones, nosotros tenemos la posibilidad, la oportunidad de decir que queremos agregar, añadir, modificar o suprimir algunos de estos preceptos que están en estos proyectos de ley. El encuentro que también se realiza entre los diputados granmenses al Parlamento cubano contribuye a limar los preceptos de dichas normativas, siempre bajo el principio socialista de beneficiar las mayorías. Justamente esa necesidad de la búsqueda de conciliación, de debates, de criterios que favorezcan la toma de decisiones, que favorezcan la actuación o la mejor actuación, la calidad con la que debe llevarse esa actuación y que llegue a ese pueblo que es el que merece sin duda favorecerse con las garantías y derechos que establece desde nuestra constitución como carta, como ley, magna, hasta cada uno de los proyectos que se vienen debatiendo. Esa conciliación es un derecho. Las jornadas devienen espacio de superación profesional y anteceden la votación en el próximo periodo de sesiones del Parlamento. Un ejercicio de democracia y participación ciudadana que repercute además en el perfeccionamiento del sistema judicial de la isla. Susel Dominguez, en directo.